¡Meau! ¡Así es! Este es mi alumno Juan, alias Juanito Huelcuentavacas, y es parte de un grupo de alumnos a los que llamamos cariñosamente los Tolucos. Mi academia no está nada cerca de Toluca, pero los Tolucos viajan más de una hora en carretera para tomar mi clase. Con Juanito he viajado a lugares como Japón, Brasil y Colombia. Yo le tuve una puta hora ahí, güey. ¿Tú crees que no se me ocurrió? Dije, ah, güey, voy a echar agua en la tina caliente y me baño en la tina, güey. No sale caliente, güey. No sale, puta madre. No, no, güey. ¡Ya está! ¡Es un pendejo! ¡Una hora, güey! Yo le enseñé la primera escalera eléctrica que vio en su vida. Dicen que las primeras impresiones son muy importantes, entonces pensarías que la primera impresión que tuvieron los Tolucos de mí para hacer ese viaje debió de haber sido magnífica, excelsa, soberbia. Bueno, pues no es así. Juanito jura que yo lo pendejé la primera vez que lo vi, pero antes les voy a contar la historia de cuando yo creí conocer a los Tolucos porque también es bastante gracioso. Todo empezó con un DM. Uno de los Tolucos me contactó y me dijo, quiero entrenar con el mero chingón. ¿Tendrá su teléfono? No es cierto, perros. El mero chingón soy yo. Querían entrenar conmigo. Me dijeron, ay, somos de Toluca y vamos a ir hasta allá. Yo dije, ajá, Simón, Simón. Pero efectivamente llegaron desde Toluca cuatro Tolucos tiernitos. Ahora, la parte graciosa de la historia es desde la perspectiva de los Tolucos que me contaron después. Ellos llegaron y vieron a mis muchachos, Erick y Angelito, todos cuerpo y perros. Unos adolescentes en clencles y ellos, siendo hombres adultos, Juanito estando bien mamado, pensaron, Estos vatos los vamos a hacer cagada. Lo que en realidad pasó es que Erick y Angel les metieron la chinga de su vida. Les arrancaron las patas como carnicero cortando un pinche marranito. Cuentan los Tolucos que no se dijo una sola palabra en el camino de regreso. Todos iban en silencio reflexionando sobre la parada de culo que acababan de recibir. Durante aproximadamente un año, yo creí que ese había sido mi primer encuentro con los Tolucos. Hasta que uno de ellos me dijo, es que Juan se enamoró de ti cuando lo pendejeaste en un torneo. ¿Yo? Yo sería incapaz de tal cosa. Pero efectivamente yo me crucé con los Tolucos mucho antes de lo que pensaba. Resulta que a Juanito le tocó luchar contra un alumno mío en un torneo. Gabriel atacó a un Aquiles desde outside asia Juanito. Y este, en su ignorancia total de las llaves de pie en ese entonces, empezó a reclamarle al referee que eso era ilegal y que tenían que descalificar al Doc. Aquí es donde Juan dice que lo pendejé. Según su versión, le grité. ¡Apréndete las reglas, pendejo! Eso, ahí entra Ashi, outside. Jala el talón, jala el talón. Eso. Eso, 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 eso. Se vale. Es Aquiles, güey. No te saben las reglas. Métela. Eso, eso, Doc. Eso, eso. Belly down, belly down. Pero como pueden escuchar en el video, en ningún momento lo insulté. Y eso que se lo merecía. Cuando me dijeron eso, la verdad es que sí me dio un poco de pena, porque yo recordaba ese momento, recordaba que le había gritado y que le había gritado feo. O sea, sí le dije de enojado, pues, güey, apréndete las reglas. Entonces dije, ah, cabrón, a lo mejor y sí lo pendejé. Porque incluso le grité tan feo que consideré disculparme ese día. Pero dije, no, se ve la verga, ¿para qué no se aprende las reglas, no? Pero sí dije, madres. Pero entonces ya después me lo contaron y dije, uh, así le dije pendejo, qué pena. Pero ya después chequé el video y podemos ver que es una clara mentira. Solo lo hice sentir como uno, nunca se lo dije textual. Así que yo, el champ, vivo con la conciencia tranquila. Que recuerden, amiguitos, si no quieren que los hagan sentir como unos reverendos pendejos, apréndanse las reglas de lo que sea que estén compitiendo. Ese consejo les doy, porque su amigo el champ soy. Bye, bye. La tanda.